Saludos amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos al Periodista Yo soy Edwin de la Cruz, yo soy el periodista. Gracias por estar con nosotros este miércoles 7 de octubre del año 2020. Muchos acontecimientos interesantes en el quehacer político nacional, especialmente este tema que tiene que ver, señores, con los impuestos, impuestos por todos los lados, incluyendo la intención de cargar también con impuestos una gran conquista de la clase trabajadora de la República Dominicana que es nada más y nada menos que el salario número 13, o sea, la regalidad pascual, o sea, el doble sueldo. Cuida con eso, cuida con eso, señores. Vamos a hablar un poquito sobre esos temas en breve y agradecerles a ustedes, señores, la amabilidad de seguirnos a través de Telecanal 28 y por supuesto a través de nuestras redes sociales, el periodista RD en Facebook y en YouTube, Edwin, el periodista RD. En ambos casos, darle a la tecla o a la pestaña de seguir o me gusta y también a suscribirse en el caso de YouTube. Así nos apoya y nos motiva a continuar con este esfuerzo interesante de hacer un periodismo objetivo con nuestros comentarios imparciales, señores, siempre en defensa de las grandes mayorías de nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos. Y recuerde siempre compartir nuestras publicaciones con sus seguidores, con sus contactos. Eso también es una forma de apoyar esta labor tan interesante que desarrollamos. Bueno, señores, en esta semana, desde el fin de semana para acá, ha sido lo que yo he definido como una revuelta digital, una revuelta mediática, donde gran cantidad de dominicanos, incluso de todas las parcelas políticas y ciudadanos comunes normales y ciudadanos comunes normales y de la sociedad civil se han pronunciado por los anuncios que se conocieron de la posibilidad de que el salario número 13 sea grabado con impuestos. Cuestión que siempre ha estado libre mediante una ley. Una ley establece que eso está libre de impuestos. Es una de las formas que está este gobierno tratando de buscar recursos, que a nuestro juicio, de entrada, es una equivocación. Es una equivocación afectar o grabar el salario número 13. También el anuncio, no el anuncio, no, no fue un anuncio, sino el descubrimiento. No, porque parecía que estaban pasando algo como debajo de la mesa, de que se va a grabar con un 3% a las tarjetas de crédito cuando se realicen compras fuera del país. Se realicen, o si usted está de viaje y compró con su tarjeta de crédito, le van a colocar un 3%. Si usted gastó 100 dólares, le van a cobrar 3 dólares de impuestos que serán cobrados aquí en el país al momento de usted pagar la tarjeta de crédito. Además de eso, se está hablando de grabar con impuestos los servicios de entretenimiento internacionales que se contratan aquí, como es el caso de Netflix. Es el caso también de Amazon Prime y otros servicios de entretenimiento, de música y todo eso. Incluso hasta el YouTube. Supongo que hay un servicio de YouTube que es pagado, señores. Entonces, ¿qué resulta? Si están intentando grabar estos servicios, va a ser una... Primero, sería un doble castigo con los impuestos porque esos servicios se pagan con tarjeta de crédito, ¿verdad? Si usted los paga con tarjeta de crédito, le van a aplicar un 3%. Pero ahí hay que ver cuál es el impuesto que están buscando establecerle a estos grupos, a estos servicios internacionales. Por lo que sería doble. Ahora, claro que desde nuestro punto de vista son decisiones erradas. El gobierno ha tomado decisiones que son inoportunas. El gobierno, además de eso, ha dado muestra de falta de pericia, falta de experiencia en el manejo de las cosas del Estado. Y ha dado muestra, señores, de que carece de estrategia para hacer las cosas. Y me explico. Ha tomado decisiones inoportunas, claro. Una serie de nombramientos a familiares de ya funcionarios que ha causado mucho malestar, mucha incomodidad en la población. Algunos le llaman nepotismo, ¿verdad? Eso de verdad que causa hasta indignación en importantes sectores. También está, señores, el caso de lo ya anunciado. También está el caso de que se avisa con suma frecuencia que cada vez que llega un funcionario nuevo a una institución donde es nombrado, encuentra supuestamente un desastre. Un desastre. Que encuentra una institución quebrada. Que el país está quebrado. Miren, yo particularmente no creo que República Dominicana esté quebrada. Claro que no. Un ejemplo de eso son los millones que buscaron con bonos prestados. Que no solo prestan un país que esté realmente quebrado. Pero tampoco, señores. Tampoco es cierto que instituciones, cuando usted va allí, las encuentran quebradas. Claro que no. Porque quizá en ese momento no hay recursos. Pero al mes siguiente están los recursos. Porque no hay generalmente muchos recursos guardados. Los recursos se van recibiendo mes por mes de los impuestos que se van cobrando. Y se van distribuyendo a cada institución del Estado que tiene sus recursos económicos asignados. O sea, no es cierto. Pareciera que hay con esos señores una especie de programa o de iniciativa para que todo el que llegue diga, esto es un desastre, esto no sirve para desacreditar la gestión anterior. Yo no estoy defendiendo a la gestión anterior. Ahora, oiga bien, amigo televidente. Si usted, oiga, si usted no encontró un desastre, no tiene que hablar mentiras. Pero, si usted encontró un desastre, documentelo. Y si merece ser sometido a la acción de la justicia, hágalo. Yo no estoy defendiendo el gobierno pasado, ni ningún funcionario pasado. Es más, yo digo, el que metió la pata, el que metió la mano, y se tiene en prueba que lo sometan a la acción de la justicia, y que la justicia se haga cargo de sancionar por lo que lo están acusando. Esto, sin duda, es un problema muy, pero muy molesto, que la gente está causándole como picor, como moleste, escucharlo constantemente, y la falta de acción por falta del gobierno, porque está bien, el país está quebrado, robaron, hicieron, y ¿qué está pasando? Que no veamos acción. Estamos cansados de que nos digan eso. Lo que queremos es acción y ver que sometan a las personas con las pruebas del lugar. Ahora, otro punto que quería tratarles es lo que he dicho en algunas ocasiones. Hay evidencia de falta de pericia, de falta de experiencia, de falta de manejo en las cosas del Estado. Yo lo había anunciado, o sea, un gobierno que se estrena estando prácticamente más de 24 años fuera del poder. Es para que cometa una serie de errores y equivocaciones. Digo 24 años fuera del poder porque estamos contando los 8 de Daniel, los últimos 8 de Leonel, a Iván 16, los 4 de Hipólito Mejía, y lo mencionó porque una gran mayoría de los funcionarios actuales no tuvieron funciones en ese momento. Pero además, pero además de no tener funciones en ese momento, el Estado cambió muchísimo. El manejo del Estado cambió en muchísimas cosas actualmente. Y recuerden anterior a eso, los 4 años anteriores, el primer gobierno de Leonel Fernández. Entonces llegó un equipo que no tiene mucha experiencia en el manejo de las cosas del Estado. Y hay errores que se cometen día a día, lo que la gente se queda un poco sorprendido. Y hasta llega a chanceárselo, diciendo que son nuevos. Son nuevos, ellos aprenderán en el camino. Pero mientras tanto, el error de tomar decisiones inoportunas, como la que hemos mencionado, más la falta de pericia, se le va acumulando en un saldo que pudiera ser negativo y generar cierta antipatía, cierta molestia en los ciudadanos de nuestro país. Cada día, señores, miren. Por ejemplo, se anunció que se iba a romper todos los acuerdos con Odebrecht. Y digo lo siguiente, a mí no me importan los acuerdos que hay con Odebrecht. Yo no gano nada ahí, nunca he ganado nada ahí, nunca he tenido ningún vínculo por ahí. O sea, que lo que pase con Odebrecht me da tres pitos. Ahora, no es verdad que contratos con una multinacional se van a romper así de la noche a la mañana. Hay normativas, hay una serie de legislaciones que protegen esos acuerdos o contratos con organismos internacionales que, como Odebrecht, tienen acuerdos todavía vigentes aquí en el país. Hay una serie de obras que están suspendidas ahora, pero que están en curso. Algunas de ellas están en un 97% de ejecución, otras en un 90%, otras en un 80%, otras en un 50 y tanto, 60% de ejecución. Entonces, la seguridad jurídica del país hay que preservarla. Y esa imagen de seguridad jurídica debe promoverse hacia el exterior, porque si no es así, puede crear una serie de problemas a lo interno de nuestro país. Y la inversión extranjera disminuir significativamente. Entonces, tomar decisiones como esta, yo digo que es falta de pericia, falta de conocimiento, o pudiera ser hasta un problema de una asesoría equivocada. Equivocada. Porque, ¿recordarán ustedes cuando pararon en un momento los pagos a Odebrecht en Punta Catalina? Porque estaba la investigación en esos días del fraude o del soborno que se había hecho en Brasil, motivado por Estados Unidos, y que se explotó en toda América Latina, en muchos países, esta situación, y que en muchos países se metieron. Pues bien, paralizar los trabajos en Punta Catalina significó que el Estado tenía que pagarle cierta cantidad de dinero muy importante, en millones de dólares, a Odebrecht por estar paralizada. Entonces, ¿cómo fueron los acuerdos que se establecieron con esta empresa para hacer esos trabajos aquí en República Dominicana? Hay que ver el contrato. Entonces, anunciar que se va a romper todo ese acuerdo que hay con ellos, se suspende. Eso pudiera ser falta de experiencia, falta de asesoría, y ya veremos, señores, en los próximos días qué pasó ahí, y de seguro estaremos escuchando que todavía estarán vigentes esos acuerdos porque no se pueden romper así tan fácil en situaciones como esta. La otra parte es, señores, lo que yo considero es la falta de estrategia en materia del gobierno para comunicar sus asuntos. Es bien sabido que hay una gran cantidad de voceros gubernamentales o boquitas flojas, hay que llamarlo así, boquitas flojas en el gobierno que salen por ahí, señores, a decir los que les vienen ganas y a veces se contradicen unos con otros y al final de cuentas no beneficia la línea de mandato o la línea de gobierno del presidente Luis Abinader. Por ejemplo, yo diría que en el tema que tiene que ver con esto de los impuestos, eso pudo haberse trabajado mediáticamente, pudo enviarse a voceros, expertos, especialistas en esta área a hablar de ese tema y a medir cómo está el pueblo con relación a eso. No, no necesariamente para conseguir que el pueblo dé su voto a favor y esté de acuerdo con los impuestos, pero sí para evitar una crisis como la que se ve creó en estos días el gobierno, ese escándalo mediático, esa tendencia que inclusive llegaron a utilizar el hashtag se van en contra del PRM y del gobierno de Luis Abinader. O sea, lo que vivió el gobierno fue una crisis mediática importante, importante que pudieron prevenirla. Eso indica que no hay una estrategia de comunicación para estos asuntos emanada desde el gobierno central. pudieron evitarse, entiendo yo, pudieron evitarse este escándalo porque pudieron empezar a introducir el tema y luego de introducirlo, poner el termómetro a ver si estaba muy caliente para someterlo o si estaba bastante frío para someterlo también. Es penoso esta situación, señores, es penoso y realmente en este tiempo de crisis los dominicanos como que no están tolerantes para recibir más impuestos cuando aquí el último informe que se hizo de cuántos millones iban a recibir los partidos. Déjense una cuenta. Los partidos recibirán para el 2021 creo que 1.200 millones de pesos si no me equivoco fue eso. 1.200 millones de pesos para el 2021. Entonces, ¿por qué los partidos no se sacrifican y dejan de recibir o aportan esos recursos a las arcas del Estado para ayudar en esta crisis? No, oíganme, ni siquiera el PREM piensa en eso. Ni siquiera el PREM piensa en eso. No, esos recursos son intocables, eso está por ley. Claro, igual que por ley está el tema del salario 13, de los impuestos, de que no se graba con impuestos el salario número 13. Así mismo, señores. ¿Eh? Pero eso no lo hacen. Pero además de eso, el barrilito que tienen los legisladores. Dice un amigo nuestro, Nino Peña. Yo esperaba, yo esperaba en este gobierno del cambio que los legisladores, todos los legisladores del PRM rechazaran el barrilito. Rechazaran el barrilito y dijeran nosotros no queremos el mismo barrilito tenga con el salario suficiente. Ah, pero no. Una cosa es con guitarra y otra es con violín, como dice el refrán. Entonces, ya, los mil y pico de millones que le iban a entregar a los partidos en el 2021, más los cuantiosos millones que hay en el barrilito que reciben diputados y senadores, van a empezar a sumar ahí. Ya por ahí se van recuperando una cantidad significativa de dinero para esos fines. Porque, hay que decir lo siguiente, no es verdad que el supuesto dinero que se han robado los funcionarios o que supuestamente se han robado los funcionarios del pasado gobierno, en el caso de que fuera cierto y que fueran los tribunales y terminara ya en la causa juzgada, finalmente juzgada en la Suprema Corte de Justicia. Ese dinero no se va a recuperar. Termina el gobierno de cuatro años, este, en el 2024 de Luis Sabinader y no se recupera ese dinero y probablemente no, no se llega a una sentencia definitiva de uno de esos posibles acusados. Entonces, con ese dinero, señores, no se puede contar. Con ese dinero no se puede contar. Pues bien, señores, ahí están esos tres temas fundamentales. Decisiones inoportunas, falta de pericia en el manejo de las cosas del Estado y falta de estrategia para manejar los asuntos del Estado o comunicarlos más bien. Ojalá, señores, que situaciones como esta se frenen y que ese aceleramiento que se observa de parte de los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno en funciones ya sea más tranquilo, menos acelerado, con menos intención de hacer ver que el pasado gobierno fue un desastre. Porque, oiganme, si el PRM ganó fue porque el pueblo le confió a ellos que lo que estaba mal, ellos tenían ya un librito con todo lo que tenían que hacer para resolverlo. no para que todos los días nos estén diciendo que en definitiva dejaron un país quebrado, que las instituciones están infuncionales, que hay demasiada deuda. Todos los gobiernos nuevos heredan deudas y muchas deudas, muchas deudas, señores. Miren, vamos a conocer a continuación nuestra frase célebre de este día y algunas de las noticias de interés. Y además de eso, vamos a conocer las opiniones del presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos CNTB, Jacobo Ramos, sobre este tema de grabar el salario número 13, o sea, el doble de Navidad y también a la presidenta de Fena Mutra, la Federación Nacional de Trabajadoras, de Mujeres Trabajadoras, Ruth Díaz Medrano, quien comparte con nosotros sus opiniones al respecto de estas medidas negativas que el gobierno está intentando aprobar. Así que, quédese con nosotros. Regresamos en breve. La frase célebre del periodista RD es de Alexander Graham Bell. La única diferencia entre el éxito y el fracaso es la capacidad de actuar. De Alexander Graham Bell. La única diferencia, señores, entre el éxito y el fracaso es la capacidad de actuar. Alexander Graham Bell fue un científico invertor y logopeda británico, naturalizado estadounidense. Contribuyó al desarrollo de las telecomunicaciones. Vivió entre el 3 de marzo de 1847 y el 2 de agosto de 1922. El alcalde de Santo Domingo Oeste, José Andújar, informó este martes que los vendedores de La Pulga podrían ser reubicados este mes en un terreno de la calle Juan Vallenilla, próximo a las avenidas Isabel Aguiar y Gregorio Luperón. Nosotros estimamos que este mes Dios mediante ya ellos estén trabajando de manera decente, segura, o sea, para haber seguridad y una mejor de condiciones de trabajo. ¿Dónde está ubicado el terreno? ¿Nos puede ilustrar más o menos? Sí, mira, nosotros tenemos ya dos opciones, que es, se estaba buscando donde estaban los aeropuertos de Real, que no se consiguió, pero hay un terreno en la Juan de Vallenilla que está ahí mismo para el rey Isabel Aguiar, casi con población 27, y estamos ya terminando el proceso de ese, que es propiedad del Estado, y estamos terminando ese proceso porque ahí sale mejor y era en realidad donde ellos querían trabajar. La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, comunicó este martes que la PETCA y la Dirección de Persecución requirieron la comparecencia del presidente interino del PLD, Juan Temístico Desmontaz Domínguez, así como la del Contralor de la Organización Francisco Liranzo y el gerente financiero Audilio Vargas. El exdirector general de Presupuesto, Luis Reyes, criticó este martes al gobierno por no explicar la reforma fiscal que introdujo con el presupuesto para el año 2021. Reyes, quien fue entrevistado en el programa Radial El Sol de la Mañana, dijo que en el contexto actual no son oportunas las medidas impositivas como pretende el gobierno presidido por Luis Sabinader. Señores, COOP-ECLOF impulsa tu desarrollo. En COOP-ECLOF usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciante, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además educación financiera. Así que le invitamos a contactar a COOP-ECLOF llamando al 809-333-5273-COOP-ECLOF. Se te dio bien el corito en la playa, pero contagiaste a tu papá. El COVID-19 es real. Protege a tu familia. Evita los coros. Un mensaje del Ministerio de Salud, USAID y UNICEF. Vea de lunes a viernes desde las 6.30 de la mañana un compendio de las principales informaciones nacionales e internacionales, comentarios e entrevistas en El Periodista TV con Edwin de la Cruz por Telecanal 28. Señores, gracias por continuar con El Periodista TV. Yo soy Edwin de la Cruz. Yo soy el periodista. Miren, quiero mostrarles este video. Este video me lo envían del pasado domingo creo que fue. Es una actividad, es un compartir. No sé qué hacen en los barrios, señores. Pero miren ese video. Miren cómo están esa gente ahí. Esa gente parece que están como si fuera como sardina en la batica donde le empaquetan. Miren eso. No, 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 no. Pero ustedes están viendo y las personas que uno está mirando están prácticamente sin mascarilla. Yo no les veo mascarilla, señores. Yo no les veo mascarilla. Ese video no los he enviado como que fue el pasado domingo, ¿verdad? Yo a veces lo pongo en duda pero yo no veo mascarilla. Cuidado si eso es mas viejo. Pero realmente lo presentaron como que es del pasado domingo. Pero si eso es así, señores. Oigan, es penoso. Con este tema del COVID parece que la gente no ha cogido conciencia o en definitiva le perdió el miedo al COVID-19. En definitiva el dominicano de los barrios le cogió el miedo al COVID-19. A la mayoría los elementos más importantes para evitar el contagio es la mascarilla y no mantener acercamiento físico o social. O sea, el famoso distanciamiento social, distanciamiento físico. Que las personas estén alejadas lo adecuado para que el estornudo, el hablar, el aerosol, cuando uno habla que salen esas micropartículas, no lleguen a otras personas y o lo contaminen a usted o usted contamina a otros. Terrible, señores. Ojalá esa situación la gente tome conciencia. Vamos a presentarles a continuación qué dice Jacobo Ramos, señores, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Americanos CNTD sobre este tema de la intención que se anunció de grabar el salario número 13 es el doble suelo. Veamos. Con respecto a la regalía pascual, la posición de las centrales, aunque se va a discutir mañana en la mesa sindical, pero en el caso de la CNTD nosotros estamos opuestos a que la regalía pascual se grabe en el presupuesto. Creo que el presidente ha aclarado que eso está para consideración, para la discusión, que no es algo definitivo. Nosotros entendemos que eso no debe ser porque el salario no debe grabarse. Aquí lo que hay que grabar con un 1%, como está planteando la organización internacional nuestra, la CCI, todo el patrimonio de los millonarios de la República Dominicana para que así, con ese gravamen que se le ponga las grandes fortunas que hay en la República Dominicana, se pueda suarventar de alguna manera la crisis que tenemos en el país. A quienes hay que grabar es a los ricos que poseen fortuna, los que han ganado dinero en el crecimiento económico que ha tenido la República Dominicana, pero no a la clase media y a los más pobres con impuestos generalizados. Entonces, nosotros creemos que el gobierno debe reflexionar, por suerte ya el presidente ha aclarado que estos son temas para discutirlo, y con respecto a lo que señalara el ministro sobre el tema de la regalía pascual de los pensionados, de los suspendidos, perdón. nosotros entendemos que ciertamente hay que convocar al Consejo Consultivo para buscar soluciones, ojalá y el gobierno pudiera asumir esa parte que le corresponde en medio de esta crisis a los trabajadores, o sea, que le estamos reclamando, para que reciban la regalía pascual completa. Si no fuere así, que los empresarios le hagan un préstamo a los trabajadores que han estado suspendidos durante estos seis o siete meses para completar la regalía pascual y que se lo descuenten a posteriores. La parte de los que fueron ya despedidos, desvinculados de las empresas, que el gobierno especialice un fondo, aunque sabemos que hay crisis, pero hacer el esfuerzo mayor para especializar un fondo y completar ese dinero de modo que los trabajadores y trabajadoras puedan satisfacer sus necesidades básicas, los compromisos que ya se han hecho a final de año para solventar situaciones económicas y financieras de los trabajadores. Gracias a Jacobo Ramos por esta participación y darnos esta explicación y su posición también a este respecto. Ahora les quiero presentar a Ruth Díaz Medrano. Ruth Díaz es la presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras aquí en la República Dominicana y ella ha fijado una posición al respecto de estos temas de los impuestos que se han estado anunciando en estos días. Una posición bastante fuerte. no se la pierda. Adelante Ruth. Y nos sentimos como Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras, como clase laboral, nos sentimos altamente preocupadas por una serie de gravámenes que se han anunciado que ya sabemos que están para conocimiento y aprobación de las mismas. Una de ellas es el pago del 3% de impuesto de impuesto a las tarjetas tanto de crédito pero también de débito para cuando sean consumidas sin importar en qué territorio del mundo sea en monedas extranjeras. como todos muy bien hoy saben que muchas de las personas que están hoy saliendo a flote lo están haciendo a través de las compras que están haciendo con plataformas como Amazon, plataformas internacionales que sirven para comprar a menor precio y poder revender. con un mercado laboral colapsado como el que tenemos hoy en día con todas las cancelaciones tanto que a nivel privado como a nivel público se están propiciando ¿cómo es que estamos promoviendo que las personas en vez de salir adelante se les esté grabando para que se limiten en la capacidad adquisitiva que éstas puedan poseer? Bueno señores ahí estaban las posiciones sobre este tema que coincide con las grandes mayorías con muchos sectores y yo realmente no me he topado con ninguna opinión que apruebe estas iniciativas impositivas de impuestos que van a cargar más a los que en este momento tienen menos ya porque oiganme una gran cantidad de trabajadores de la clase media han perdido sus empleos otros están siendo cancelados de las instituciones del gobierno en cantidad de miles hay muchas cancelaciones y además de esos señores hay una gran cantidad de personas que ahora en sus casas donde habían dos o tres empleados ahora quizá hay un solo ya ustedes saben lo que significa eso generalmente es muy probable que un hogar por lo menos si habían tres trabajando uno o dos hayan perdido su empleo en esta crisis entonces estos impuestos no son bien recibidos por nadie es lo que nosotros creemos que deben buscarse otras alternativas como la que mencionábamos al principio en el programa como por ejemplo los partidos que entreguen los recursos que debe entregar la junta central electoral que no los reciban y lo donen para la causa así si sería bueno ¿verdad? que pongan el ejemplo por esa vía al igual que el barrilito bueno agradecerle señores la amabilidad de su compañía esta presentación del periodista TV yo soy Edwin de la Cruz yo soy el periodista hasta mañana vea de lunes a viernes desde las 6.30 de la mañana un compendio de las principales informaciones nacionales e internacionales comentarios e entrevistas en el periodista TV con Edwin de la Cruz por Telecanal 28 ojo